Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es el siguiente. ¿Por qué las chicas trans que dan servicios usualmente se cambian de nombre? Entonces vamos a analizar este tema desde una generalidad. Quiere decir que lo que analicemos no necesariamente se cumple para todas y lo vamos a analizar desde mi experiencia, desde mi interacción con algunas amigas, trans que dan servicios y también desde mi experiencia con algunos bebés con los que pues estaba conversando estos temas y ya, ¿no? Entonces pues he llegado a algunas conclusiones. Y listo chicos, entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema. Listo. Ahora, antes de comenzar a desarrollar el tema vamos a desarrollar este subtema para poder entenderlo. Bueno, las chicas trans usualmente utilizan tres nombres. Si ves, usualmente, no siempre. Ahora, ¿cuáles son esos tres nombres? Pues uno es el nombre de chico, el nombre pues con el que has nacido y es el nombre que está en tu DNI. Ya muchas chicas trans lo cambian luego en el transcurso del tiempo y pues ya ese nombre se elimina, ¿no? Ya no existe. Pero pues cuando tú estás comenzando o estás en el proceso o incluso algunas lo dejan, entonces ese es el primer nombre, ¿no? Tu nombre, el DNI, tu nombre legal o pues lo que te identifica para realizar actividades, por decir que se requieren identidad pues en la cual tú tienes que identificarte ante una institución, ante un banco, ante una universidad o ante sistemas donde requieras realizar trámites. Entonces, ese es el primer nombre. El segundo nombre que se utilizan o que usan las chicas trans pues es el nombre de chica, ¿no? Obviamente pues tienes un nombre de chico, la cual acabamos a mencionar, pero por propia decisión decides ponerte o llamarte o te haces llamar con un nombre de chica, ¿no? La cual pues lo vas a usar siempre. Pueda que luego te hagas el cambio de nombre pues a este nombre que te identificas. Genial, ¿no? Es el nombre de chica o nombre social. Entonces, pues yo cuando comenzaba, yo cuando comenzaba pues, ¿no? Iba a algunas ONGs, algunas instituciones y pues me veían chica atrás, ¿no? Y me decían pues, eh, o siempre te dan formatos o fichas donde llenas y te, y siempre te piden dos nombres, ¿no? Pues tu nombre del DNI. Bueno, no te dicen así, ¿no? Dicen, ah, pues por favor rellene su nombre tal cual es tu DNI. Uy, qué rato, ya no importa. Y luego te dicen, señorita, disculpe, ¿y cuál es su nombre social? Y incluso hay algún espacio o lo ponen entre paréntesis. Entonces te preguntan, ¿y cuál es tu nombre social, no? Es decir, tu nombre de chica. Ya, ese es el nombre social o nombre de chica, ¿no? Entonces, pues, ese es el segundo nombre. Ahora, se utiliza algunas chicas para trabajar, para dar servicios, pues, algunas usan su nombre social, ¿no? Esta chica ahí se acabó. Pero otras, eh, deciden incluso usar otro nombre, un, bueno, un seudónimo o una marca. Entonces, pues, ya es el nombre de trabajo. Así que chicos, ya lo saben, o nombre de batalla, por ahí lo dicen. Ya. Bueno, no siempre se cumple, ¿no? Como te comento, pues, hay algunas chicas que usan su nombre social para todo y les llega, ¿no? Pero otras, aparte de eso, usan otro nombre. Por ejemplo, yo uso otro nombre. Ya se hace bien. Ya. Entonces, ese es el nombre de trabajo. Ahora, ¿qué nombre es el que se cambia usualmente? Pues, es el nombre de trabajo, ¿no? El nombre social, pues, uno pueda que lo usen o nunca lo sepas, ¿no? O ves un aviso en una página y dices, y pues, pues, ves un nombre, o Nicole, Cassandra, y tú lo conoces así. Pero lo más probable es que sea su nombre de trabajo. Ahora, vayamos a desarrollar el tema. ¿Por qué se cambian de nombre? Entonces, eh, como hemos estado analizando anteriormente, eh, las chicas trans son escasas. Entonces, al ser escasas son pocas. Bueno, tampoco son, pues, cinco, diez, no son más, pero en comparación con las mujeres son muy, muy pocas. Entonces, como la mayoría da servicios, eh, lo que sucede es que muchas dan servicios por muchos años. Entonces, pues, ustedes cuando entran a los anuncios, pues, venga una chica, luego pasa unos meses, la siguen viendo. Pasan unos años, la siguen viendo y, pues, genial, ¿no? Otras, pues, se van de viaje por muchas ciudades o países, pero otras se quedan, pues, estáticos en una ciudad. Bueno, por mal trabajar. Entonces, lo que sucede es que, pues, no, tú lo ves con un nombre, ¿no? Por ejemplo, Catius. Ah, bueno, Catius. Incluso puedes pedir sus servicios, la conoces, y ahí ya, pues, te vas a otra, pero, pues, de vez en cuando, cuando entres, aparece Catius. Listo, bebé. Pero, pasa un día y ya no sale Catius, que sale sus mismas fotitos o unas fotitos parecidas o puede ser que se haya puesto un vestido o una lencería nueva o diferente o se haya teñido el cabello o se haya hecho un nuevo peinado y ya no sale como Catius, que no sale como, no sé, Diana. Y tú la reconoces, ¿no? Dice, no, se cambió de nombre. Ahora, ¿por qué se cambió de nombre? Entonces, bueno, los análisis o las conclusiones, pues, son lo siguiente. Uno. En los servicios hay diversos tipos de atenciones, ¿no? Hay chicas que te atienden bien bonito, pues, genial, ¿no? Porque les gusta y aparte de eso, pues, es un servicio, ¿no? Pues, el cliente viene y paga por un servicio, entonces, pues, tiene que haber un buen servicio. Genial. Pero no todas atienden bien. Entonces, hay chicas que son muy frías o son muy relojeras, como lo comentan algunos bebés, o simplemente, pues, incluso te pueden robar, te pueden estafar, o... O ya, ¿no? Puede pasar más cosas. Entonces, ¿qué genera esto? Como las chicas trans son escasas o la comunidad trans es pequeña, pues, entonces, lo que genera es una mala imagen, ¿no? Entonces, obviamente, si esta chica, esta fue un bebé, un bebé ingenuo, entonces, pues, obviamente, el bebé no va a volver, ¿no? Y ya, entonces, en este... Bueno, en los servicios, pues, hay varios tipos de clientes, ¿no? Pero entre ellas tenemos, pues, los clientes que vienen una vez y, pues, si los atiendes bien, pues, vuelven luego de un tiempo. No, no vuelven, ¿no? Pero no se atienden bien. Bueno, pero no se juzguen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como generas... Como la chica comienza a generar una mala imagen, pues, ya casi nadie va a tener... O simplemente, pues, hablan mal, ¿no? Entonces, pues, como ustedes saben, hay chats, grupos, foros... En páginas... En Facebook... Telegram... En WhatsApp... Entonces, pues, los chicos siempre paran, eh... Pues, opinando, ¿no? De una u otra y ya, pues, entonces, como una generó una mala imagen, pues, ya lo más probable es que no lo contacten. Igual, ¿no? Siempre hay personas nuevas que lo van a contactar, pero se reduce la posibilidad de su... O la... O la cantidad de personas que... O de chicos que lo van a contactar. Entonces, ¿qué hace? La chica se da cuenta y ¿qué hace? Pues, decide cambiarse de nombre. Ya, ya. La fregué. Pero, voy a hacerme, pues, no sé, me tiño el cabello, me hago un peinado más diferente, me pongo otra lencería, me tomo otra fotito y me cambio de nombre. Igual no se me van a dar cuenta. Ya, pues, entonces, por eso se cambian de nombre. Porque han creado una mala fama, han atendido mal. Ya, igual algunos de ustedes lo reconocen, ¿no? Ay, Dios, ya. Entonces, eso, pues, es, eh... Un motivo. Ahora, ¿cuál es el segundo motivo? El segundo motivo es el tema de la novedad. Entonces, ¿ustedes se habrán dado cuenta, bebés, pues, que siempre paran a mirar las páginas? Ya, pues, vengan las mismas, ¿no? Entonces, pues, ya, pues, igual lo pasa nomás. Y por ahí ves una chica nueva. Dicen, nueva en lince o no sé. Lo ponen así todavía, ¿no? O por pocos días. Y dices, ah, qué bacán, ¿no? Hay una chica nueva. Entonces, pues, entras a su aviso y efectivamente es nueva. Pues, ¿no? Nunca la has visto. Pues, siempre las vas a ver, siempre van a las mismas. Y dices, ¿qué bacán? Entonces, pues, dices, ya, la voy a llamar, la contactas y, pues, pueda que tomes el servicio y genial. O pueda que no, no sabrías de pena de ti. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la novedad es lo que genera que muchos chicos contacten a esta chica, pues, nueva. Ya sea en un distrito o en una ciudad. Entonces, justamente por eso, como mencionaba al inicio, algunas chicas viajan de ciudad en ciudad, ¿no? Pues, pues, tú estás a una ciudad, pues, pasa un tiempo y, pues, ya te van a contactar pocos. Pero, ¿qué pasa si te vas a otra ciudad? Pues, te van a llamar bastantes. Entonces, bueno, chicas, viajamos. Ya sabes. Bueno, eso es motivo, ¿no? En realidad se viaja por muchos motivos. Pero ese es uno de los factores. Incluso de país en... ¿Va? Eso. Listo, bebé. Entonces, pues, la novedad genera, pues, que llamen más personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la chica aquí? Pues, hace lo mismo. Dice, pues, ya me conocen como Catiusca. Voy a cambiarme ese nombre para que me llamen más. Claro, me va a poner, pues, no sé, Mónica. Bueno, ponen Mónica. Igual, pues, hace algunos cambios en su look. Pues, se pone un nuevo vestido, nuevas fotitos. Y, pues, ya, ¿no? Dice. Entonces, tú, inocentemente, pues, caes. Y dices, wow, Mónica. ¿Qué será? Al final vas, pues, puede que no lo reconozcas o lo reconozcas. Bueno, ya no sabría, ¿no? Pero, pues, eso sucede. Entonces, ¿para qué? ¿O por qué se cambian el nombre? Para generar novedad. Listo. Entonces, pues, estas son las dos razones principales. Puede que hayan más, pero desde la generalidad que he podido analizar es esta. Y, pues, incluso se puede dar una tercera teoría, ¿no? Que es porque se cansaron de su nombre, ¿no? Como es un nombre de trabajo, pues, ah, pues, no. Como que no me gusta mucho, ¿no? Lo voy a cambiar. Lo elegí mal. Y, bueno, eso me pasó a mí, ¿no? Yo cuando comenzaba, pues, primero usé un nombre. Pero de ahí como que no me gustó. Luego, unos un mes, dos meses, lo cambié por otro. Dije, este nombre sea bonito. Y ya, pues, le estaba usando unos tres, cuatro meses. No me acuerdo. Dos, tres meses. Y de ahí, pues, igual. Como que no me gustó. No, como que no... No me identificaba con el nombre y dije, no, mejor lo voy a cambiar a otro. Y ya, pues, ya me quedé con Ney Ramírez. Ya, entonces, chicos, pues, ese son... Bueno, esas son las teorías, ¿no? Resumiendo, porque, pues, atendieron mal, quieren generar una nueva imagen. Dos, porque, pues, quieren mostrar novedad. Y tres, porque eligieron mal su nombre. Simplemente, pues, lo quieren cambiar. Lista, bebés. Entonces, esos son los motivos por los cuales las chicas trans fueran cambiando de nombre. Ya lo sabes, bebé. Así que, pues... Nada, pues, ya tengo información. Lista, bebés. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.